Se me ve bien chiquito el pelo, no manches, ¿qué hice? Súper chiquito, no tienen idea todo lo que viví, con el pelo pintado y teñido, qué horror, creo que mi pelo no sirve para eso. Oigan, pues estamos aquí en el centro comercial, venimos a patinar sobre hielo, porque el 22 de diciembre es mi cumpleaños. Entonces, pues invito a mis amigas y les dije, oigan, vamos a patinar, a hacer algo loco, algo diferente. Es una actividad muy divertida y fuera de lo común para unas señoras. Miren, este centro comercial es enorme y tiene un buen, un buen, un buen de negocios. Son, creo que dos, tres pisos, a ver, déjenme asumo, pero todo, 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 todo está llenísimo, todo, todo, todo. Y hay miles de millones de cosas. Ahorita vamos a comer y a buscar a mis amigas a ver quiénes les llegan. Ahí está la pista, ¿ya la vieron ahí? Y así está. El área de comida rápida. Dios de mi vida, es enorme. Y lleno, o sea, quise decir, está lleno, no, que esté enorme. Ah, ya siente el friecito de ahí de la pista. Vean, qué emoción. Hay más gente. Qué padre, hay un buen de gente. Aquí está, esta área son las áreas de descanso. Pero, y toda la gente que está comiendo puede ver. A los principiantes, a los que se caen, a los que no se caen, y a los expertos. Va a estar cool, ¿no? Sí me emociona, la verdad. ¿A ti? Sí, y aparte. Sí, sí. Sí, aparte, Ian sí sabe. Sí sabe. A ver, vamos a esperar aquí a Meme y Gap, que no la veo. Pero ya sabe que estamos aquí. Pues ya llegaron mis amigas, ya están, bueno, fueron por sus platillos. Pero nosotros pedimos para variar comida china, siempre que venimos, comida china. O siempre que vamos a un centro comercial, comida china. Y está bastante buena, ¿eh? Bastante buena, pero todo, 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 todo está full, amigos. ¡Ah, ya llegó mi amiga Mariana! ¡Ay, pues ya entramos! Después de esta comida, ahora sí vamos a entrar. Bueno, a ver. Y aquí también dan clases, por eso hay accesorios. Uy, estamos pidiendo. Quedó 24, Ian creo que 25, 25 y medio, ¿verdad? 6 y medio, Jordan, no Nike. No, no, bye. ¿Ya te quedaron? ¿Eh? ¿Sí te quedan? Sí Y ellos nos acaban de usar este caliente Ay no, qué asco Me acuerdo que cuando venimos, venimos en pandemia Y este... Y estaba todo súper bien cuidado, ¿te acuerdas? Sí Estamos listas Somos Mariana Me quedé justo Pau, Carmen Ian Nah, vi que ya fue a cambiar Pruébalos, pruébalos ¿Ya? ¿Sabes qué? ¿Tú me está bien? Póntelo, dóblatelo Dóblalo Es que no es eso Ya nos vamos a meter Les da miedo Vamos, vamos chicas Ella sí patinaba Vamos Ella sí patinaba Ouch Vamos, ¿dónde está Naomi? Ahí está Naomi Por la orilla Por la orilla Vente Carmen Ya voy a dejar de grabar porque yo también me voy a poner nerviosa Carmen Vamos Listo Ahora me toca a mí Vean, aquí en la parte del medio Hacen sus piruetas los que ya saben, los más conocedores Y luego ya los que el medio saben y a la orilla los que no saben Pero ahí vamos ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Mis amigas nomás no pueden Dos más o menos Una Cero Esa maquinita que ven ahí lo está poniendo listo, 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 listo Porque sí, con tantas líneas Pero sí, está quedando bien padre Ay, sí quedó súper lisita Se patinó súper bien Me gustó Ahí está ahí en Port Paula No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Se cae... Ahí está, otra caída Y en cambio está el niño de ahí haciendo sus piruetas sin problema ¿Cuántos años grabaron? ¿Cuántos años grabaron hace que me caen? Cuatro años Tres años Y lo velo, lo velo, lo velo Ay, pues ya terminamos Ya La verdad estuvo bastante, bastante divertido Y pues ya, nos duelen los pies ¿Listo? Ay, mis piernitas Más bien los pies Los pies Ay, pues que creen que ya llegamos del patinaje Son casi las 12 Es que pasamos a un Starbucks Pero ya ven que luego en las plazas Los Starbucks están como en medio Y hay sillas alrededor Pero ya no les grabé nada Porque en serio había muchísima gente Teníamos toda la mesa así llena de cosas O sea, la verdad era como imposible grabarles Pero bueno, ya llegamos aquí a la casa Mi amiga fue rapidísimo Que lo agradezco muchísimo Mi amiga Caro me regaló esta vela Está bien bonita y huele delicioso Es de vainilla Y ya ven que a mí me gustan mucho las velas Y a mi abuelita a mí le gustan mucho Ay, está delicioso Es de vainilla Cookies Vanilla Cookies Entonces, pues Muy bonita Esta veladora La verdad la pasamos increíble Patine y patine y patine Yo no me caí No se cayó Mis amigas, pues Tampoco se cayeron Quienes nos extrañan muchísimo Siempre son los gatitos Uy, dime O no Uy Y entramos Y luego, luego Ahí en la puerta Mis niños Mis niños Y no comen, eh No comen los gatos Pero nada Porque están esperando Entonces yo creo que se quedan dormidos Y se quedan tristes Así como que lloran Porque no hay movimiento Y pues es que están acostumbrados A que siempre alguien está aquí en la casa Pues así fue la historia del día de hoy Espero les haya gustado Digo, hoy no es mi cumpleaños Pero siempre me da muchísimo, muchísimo gusto Estar con mis amigas Eh, pues sí Fíjense que hasta estábamos diciendo Que cuando uno, pues Tiene pareja Y no se acopla mucho a tus amigos Que no tiene por qué Pero, pues uno se empieza a volver Distante Y ahorita que No tengo pareja Pues es padre También saber que están ahí Tus amigas Tus amigos Y que puedes también disfrutarlos Compartiendo momentos como este Eh, no forzosamente Siempre es ir a tomar O que la cerveza O que ese tipo de cosas O sea, se pueden hacer Otras cosas divertidas Y pasarla muy bien también ¿No creen? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de todos modos Voy a festejar el mero día No sé qué voy a hacer A lo mejor algo más sencillo No lo sé Pero este momento es inolvidable Pasarla con los niños Con, pues, mis amigas Y si hubiera amigos Pues también, ¿verdad? Los hubiera invitado Pero ya ven que los hombres Como que estas cosas No, no, no les gustan Los hombres de nuestra edad A lo mejor a los chavos Pues sí Como ahí A mí más grandes ¿No? Bueno, mis amigos De Coffee Time Los queremos mucho Suscríbanse al canal Porque luego No se suscriben Comenten Por favor Comenten Y Síganme En Instagram En TikTok Y en Facebook Poco a poco Les voy a ir Metiendo más contenido En las otras plataformas Pero he estado Súper ocupada Y próximamente Les hago Un directo ¿Sale? Como amigo Oscar Ya saben que las charlas Se ponen buenas Con Oscar ¿Sale? Les mando Muchos besos Bye Gracias por acompañarnos Chao 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 Gracias por ver el video